Hello, Grace 12-22, Grey romántica y rangerista, venga, 11-27 Aquí está mi reina Hoy me he despertado Con mucha tristeza Sabiendo que mañana Yo te vas de mí Venga Mi amor, sate Te juro, mi vida Que pensando lo nuestro Me pasé la noche Casi sin dormir Ya lo sé Que tú te vas Que quizá no volverás Que muy triste hoy será Mis mañanas y te vas Hasta cuando volverás A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé, mi amor Que te vas, te vas Que te vas, te vas Que ha llegado De decirnos adiós De decirnos adiós De deseo buena suerte Te deseo buena suerte Hasta nunca Me llamo Mi amor Adiós, 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 amor Aunque valgaste tiempo sin mi cariño Aunque no quiera este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te sé queriendo ¡Venga! Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas malo Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo lo comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti ¿Pero qué puedo hacer si ya te quiero? Voy a necesitar que me desprecies Tú ponte en mi lugar a ver si querías La diferencia entre tú y yo sería corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si te amaría Si te amaría ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Minerva! ¡Venga, mi amor, solté! ¡Ahí está, Minerva! Que seas muy feliz Estés donde estés Amor, solté No importa que ya No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Deseo, mi Grace Que sepas también Que te amo Que no te olvides Que nunca podré Te extraño ¡Venga! Que seas muy feliz Que encuentres amor Mi vida Que nunca, mi amor Te digan adiós Un día Perdóname, mi amor Por todo el tiempo Que te amé Te hice daño Que le vamos a... Que amé de más Y fue mi error Que soledad estoy sin ti Lo estoy pagando Que seas muy feliz Que seas muy feliz Mientras que yo Te sigo amando ¡No! ¡No! ¡Venga! Te sigo amando ¡Claro que yes! También ¡Claro que sí! ¡Venga! Deseo, mi amor Que sepas también Que te amo ¿Cómo así? Perdóname, mi amor Que no te olvides Que nunca podré Te extraño Perdóname, mi amor Perdóname, mi amor Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando